¿Qué es la Comunicación y Comunicación? ¿Qué es la Comunicación y Comunicación? La Comunicación, por tanto, puede promover la determinación de objetivos y estrategias, fomentar el análisis situacional de la población y coadyuvar a identificar acciones a ejecutar. Y cuando esto sucede, la comunicación se convierte en un factor determinante para impulsar procesos de cambio a nivel político, social e individual. En el 2010, de acuerdo a la misma cifra del Banco Mundial, Nicaragua producía, un trabajador nicaragüense producía 22.9% de lo que producía un trabajador en Costa Rica. Es decir, pasamos del 62% al 22%. Es decir, que estamos produciendo menos que lo que produce un trabajador en Costa Rica. Y en relación a los Estados Unidos, pasamos del 24% que antes producíamos, con relación a un trabajador norteamericano, al 6.8%. ¿Qué significa esto? Falta de inversión en la calculación del trabajador nicaragüense. El DRM, cuando hizo el estudio, las horas iniciales de impacto en Rivas, dijo, un riesgo es la salud. ¿Por qué? Porque aquí se va a remover tierra. El viento, ustedes saben, lleva ese polvo. Enfermedad respiratoria. El ruido. Ellos van a trabajar día y noche con maquinaria y con explosivos. Usted vive cerca de ese lugar y no va a poder dormir prácticamente. Los animales, todo el mundo va a estar afectado por la problemática de la contaminación acústica, ambiental, etc. El otro objetivo fundamental, si no hay agua, no hay desarrollo sostenible. Agua potable, agua para riego. ¿Y qué es lo que pasa? Que el canal va a concentrar gran parte del agua para el funcionamiento de las esclusas. Las esclusas, como ustedes saben, son esos grandes cajones donde se mete el barco, lo llenan de agua, sube de nivel, se abre una puerta, pasa al otro y así. Porque el agua está a 33 metros sobre el nivel del mar, entonces tienen que subirlo de un lado y bajarlo del otro. A partir del 2007, el hecho de que se desmontara un modelo de autonomía escolar que tenía muchas inclinaciones a la priorización de la educación, entonces fue un avance importante que provocó un mayor acceso a la educación en los dos primeros años nada más. Luego, ese acceso a la educación que esperábamos que fuera mucho mayor quedó estancado, de manera que nuestra matrícula de educación en los últimos ocho años se mantiene absolutamente estancada. 1.600.000, 1.640.000 estudiantes, de ellos 200.000 en la escuela privada y 1.400.000 en la escuela pública. La erradicación casi total del analfabetismo para propósitos de una sociedad que forma parte de la globalización no se ha cumplido. Ya no basta con enseñarte a leer y escribir. Los nuevos niveles de analfabetismo tienen que ver con las capacidades que tenemos o no de funcionar adecuadamente en los circuitos de las comunicaciones digitales. Y ahí creo que estamos fregados. Cómo las estadísticas y las evidencias nos están diciendo por dónde está yendo el país. Y quisiera traer a alusión un ejemplo. En el 2005 se hizo la entia en donde se establecía que había más de 235.000 niños y niñas trabajando, incluyendo peores formas de trabajo infantil. Entonces, ¿cómo es importante tener acceso a información cuando en el 2011 se hizo una nueva encuesta en donde dice que hay más de 324.000 niñas, niños y adolescentes y que ha aumentado las peores formas de trabajo infantil? Como comunicadores, como periodistas, ¿qué estamos haciendo? Ok, tenemos las puertas cerradas del gobierno, tenemos las puertas cerradas de las instituciones que también están trabajando estos temas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer, ¿sí? Porque que no nos paralice el miedo. Si usted tiene miedo, ya la fregamos, que no nos paralice el miedo. Yo soy de esa opinión. ¿Qué creen ustedes entonces si tenemos la gran oportunidad de las redes sociales, de todo lo que es la web 2.0? Entonces, ese es el reto que nos queda, muchachos, informar. Si bien esos objetivos del milenio tienen que ver con un proceso de adaptación local, conocimiento y comportamiento, estamos adoptando modelos que funcionaron con éxito en el extranjero y queremos aplicarlos aquí. Y yo creo que lo que debemos de hacer es tomar un punto de referencia de lo que puede aplicar de ese modelo que pudo haber sido exitoso en otro país y traerlo al nuestro midiendo cuál es el conocimiento, cuál es la actitud y cuál es la percepción que tienen los públicos en un estado actual para conducirlo a un estado futuro. Es importante porque de esa manera nosotros vamos a entrar a intercambiar esa experiencia, pero tomando en cuenta que para cada uno de esos objetivos del milenio existen modelos de comunicación para ello. Para el capitalismo es un gran problema la pobreza, no por razones de moral, sino porque cada vez hay quien les compre menos. Y esto pasa a nivel nacional y a nivel mundial. Y si el siguiente sistema lo que genera es mucha riqueza por un lado y mucha pobreza por otro, luego resulta que como vivimos en una economía de mercado la riqueza se produce para venderse. Los productos que se producen en la fábrica es para venderlo. Si la ganancia no se realiza hasta que esté en el mercado, ahora es fácil producir, el problema es vender. Pero con un mercado interno o con un mercado adquisitivo muy débil, entonces los problemas de congestionamiento económico son cada vez más fuertes. Es decir, no hay quien venderle. Los objetivos de desarrollo del milenio fue un pacto o una aspiración del conjunto de naciones aglutinadas en Naciones Unidas. Y se vuelve un faro para todos los países en sus planes de gobernanza o en sus planes de desarrollo humano. Pasó el tiempo, llegamos al año 2015, y lamentablemente no podemos decir que todos los países han cumplido los objetivos del milenio. Algunos se han acercado, el nuestro se ha acercado bastante en muchos. La difusión de los objetivos del desarrollo sostenible, en una difusión que se ha venido dando desde el año 2012, sin embargo ha habido, a mi criterio, poca participación de la sociedad civil o la población organizada, como la querramos llamar, de interesarse en qué es lo que va a quedar representado en esos objetivos del desarrollo sostenible. Los medios de comunicación, como una de las principales fuentes de información sobre la comunidad LGBT en el país y en todos los países del mundo, distorsionan la realidad de nosotros y nosotras en la sociedad. Entonces hay que hablar sobre nuestro involucramiento en la definición de la agenda pública, ¿verdad? Y quiénes somos, cuántos somos. Durante el Congreso se presentó la campaña Honestidad, elaborada por estudiantes de Comunicación y Relaciones Públicas que promueve la honestidad entre la comunidad estudiantil de UCC. Asimismo, se hizo la declaración del Día Nacional del Comunicador para el Desarrollo y se reconocieron a las ONGs destacadas en Comunicación para el Desarrollo en Nicaragua. Para UCC, informó Jonathan Molina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.